Con una inversión de casi 13 millones de pesos en la construcción del edificio tipo H, con 12 salones, equipamiento, plaza cívica y obra exterior, para beneficio de 3.268 alumnos, este jueves el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, hizo entrega de esta obra realizada en el Instituto Tecnológico Superior de Mizantla. Vamos a entregar la construcción del edificio tipo H, con 12 salones, inversión también en equipamiento, con un costo total de casi 13 millones de pesos. En este evento, el mandatario estatal celebró el reciente otorgamiento del permiso a este Instituto Tecnológico, para ofrecer estudios de doctorado a sus alumnos, y recordó que constantemente se hablaba del abandono en que se tuvo a Mizantla durante 12 años, sin que ninguna autoridad hiciera nada por esta región, y con un gobierno que dijo se dedicó a robar el dinero de los veracruzanos. Llunes Linares destacó también la reconstrucción total de la carretera Mizantla-Banderilla-Jalapa en menos de dos años y con una inversión de casi 200 millones de pesos. La carretera de Mizantla-Banderilla y de allá a Jalapa, una carretera que por años estuvo abandonada y que la recorrí muchas veces, y estaba literalmente destrozada. Y hoy vine de Jalapa a Mizantla por esta extraordinaria carretera que comunica con seguridad a los habitantes de toda esta zona con la capital del Estado. Una carretera que se encuentra en condiciones óptimas, hay que darle mantenimiento, hay que estar pendientes, pero es una carretera de muy, muy buen nivel. El mandatario estatal señaló que aun cuando el problema de la seguridad no está resuelto en su totalidad, sí hay una mejora sustancial en este rubro en Mizantla, y que de acuerdo con cifras nacionales, el Estado de Veracruz tiene una mejor posición respecto a la seguridad. Se mejoró la seguridad. En Mizantla y toda esta zona había problemas graves de seguridad. No quiero decir que estén resueltos. Quiero decir que hay una mejor situación hoy en materia de seguridad pública, como la hay en todo el Estado. Ayer se publican cifras oficiales a nivel nacional y por fortuna Veracruz. En estas cifras se ve mejor en materia de seguridad. El mandatario veracruzano ha realizado entrega de obras y rehabilitaciones en instituciones educativas de Veracruz durante la presente semana, incluyendo esta obra en el Instituto Tecnológico de Mizantla y de Gutiérrez Zamora este mismo jueves. Hugo Figueroa, RTV Más Noticias.